Hola amigos de Gol México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ofreció un discurso el 1 de septiembre del 2024, en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de su sexto y último informe de gobierno. Este evento marcó uno de los últimos actos masivos de su administración, antes de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. El informe, el más extenso de su sexenio, fue una oportunidad para el mandatario de destacar los logros de su administración y resaltar la transformación que, según él, ha experimentado el país bajo su liderazgo. Su discurso comenzó con la afirmación de que México está viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva, enaltecida y fraterna. El impacto de su mensaje no solo se limitó a México, sino que también resonó en la prensa internacional, incluyendo la peruana. Los medios peruanos se mostraron impresionados por la afirmación de López Obrador de que México existe una verdadera democracia, contrastándola con la situación política en Perú, donde algunos sectores consideran que existe una dictadura. Estos medios elogiaron el gobierno de López Obrador, señalando su capacidad para mantener una democracia funcional en México. Escuchemos. Damos inicio a esta ceremonia del sexto informe de gobierno. Hoy rindo ante ustedes y ante el pueblo y la nación mi último informe de gobierno y lo hago más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo. heredero de civilizaciones que florecieron desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos. es de 59.4%, 15.5% menos que cuando inició nuestro gobierno. A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un arcoestado como el que se configuró en el sexenio antepasado. Esto que está teniendo todo lo que sucedió en el mundo, gracias al encuentro y a mis redes sociales, es 39. a mis redes sociales. No se cree en ninguna parte del mundo y que incluso pues está considerando México como ejemplo, ejemplo y los periodistas incluso le dijeron el día de hoy y ayer, esto en mi país no me lo dejan decir, me meten a la cárcel se asombró un periodista que vino de Perú, activista periodista que entró a Palacio Nacional y dice, es que yo no lo puedo creer aquí no aquí no se lo están cuidando como cuidan allá en Perú en Perú, me dice, ahorita hubiera mil policías alrededor y aquí no veo a ninguno ¿qué es esto? dice, yo quisiera que Perú todos los periodistas están asombrados del sol y la noche, el día y la noche que es México en estos momentos y Perú en México surgiendo una verdadera democracia y en el Perú una dictadura oscura, asesina, terrible los demonios gobernando el Perú y los ángeles de Dios gobernando México así en términos religiosos si quieren, a los que les gustan esos términos los podemos explicar en un país, democracia y en otro país, dictadura, oscuridad terror y en México felicidad increíble amigos increíble al movimiento claro y a los conservadores también decirles hay relevo generacional la juventud está presente bueno amigos ¿quién más quiere hablar? ¿qué? a ver muy buenas noches a todos venimos del estado de Sonora y voy a ser un honor mañana estar escuchando el último informe de nuestro presidente y con el lema primero los pobres es el primer presidente que a las causas por el bien de todos dinero a los pobres y es un honor estar con nosotros muchas gracias señor en cambio los de la corona los monarcas no querían ver al pueblo reunido a la plaza y se les ocurrió un día porque antes las plazas eran así espacios vacíos no, no, no para evitar que el pueblo se reúna vamos a ponerle bancas vamos a ponerle jardines monumentos y se acabó y así la gente ya no se puede reunir ya no puede haber democracia posible tenemos que para ese legado de las monarquías de nuestros países plazas libres completamente libres sin nada ¿para qué? para que se pueda ejercer de las grandes obras otras de las grandes importantes obras que Manuel López Obrador ha dejado por supuesto el Tren Maya ¿cómo no vamos a sacar lo que es la información del Tren Maya? importantísimo importantísimo el Tren Maya tenemos la página oficial del Tren Maya que yo les voy a compartir ahora porque es increíble increíble amigo las imágenes que estamos viendo miren ya está ya está casi lleno todavía pero lo temprano que es son las 8 de la mañana con 21 minutos y esta es la imagen que presenciamos desde desde el Zócalo mexicano con miles y miles y miles de mexicanos y también de periodistas comunicadores de todo el mundo que han llegado para el encuentro y que se han quedado hoy día domingo para este importantísimo mensaje a la nación el último que el presidente Andrés Manuel López Obrador está brindando a su poería histórico para México y el mundo Andrés Manuel López Obrador presentará su gran plan el resumen de lo logrado en estos 6 años de humanismo mexicano si aquí va a convertir a México en una nueva Venezuela ustedes saben Venezuela no está así por su gobierno no por el bloqueo comercial terrible que le hay puesto Estados Unidos este discurso refuerza la narrativa de López Obrador sobre su cuarta transformación un proyecto político que busca romper con las políticas neoliberales y establecer un nuevo modelo de desarrollo para el país basando en la justicia social y la equidad con su salida del poder deja un legado que será evaluado en los próximos años pero que al menos en su visión ha marcado un antes y después en la historia de México bueno mis amigos hasta aquí este video no te olvides a comentarnos y muchísimas gracias por vernos conmigo será hasta una próxima edición